Música Me enseñaron a tomar ilusiones Amigos y esfuerzos Me enseñaron a arrestar enemigos Miedos Y desconfianza Me miraron a multiplicar experiencias Esperancias Y sueños Me enseñaron a dividir para compartir con todos Me enseñaron a leer cartas de amor Periódicos Y cuentos a mis hermanos Me enseñaron a escribir novelas y juegos Me enseñaron a hacer emociones Comentarios de texto a los que Y barquitos de papel Me enseñaron a ver los colores del mundo Aprendí a sentirme valioso A respetar a los demás Y a ser mejor persona Aprendí a defender tus derechos Que con esfuerzo todo es posible Aprendí a usar el amarillo La azul y el rojo Que se diferente significa terrible Gracias a los de español por enseñarme a sumar versos A los de física por enseñarme a sentir química Gracias a los de tecnología por tanto empeño y enuncias Y a los de filosofía por la lógica de la vida A los de matemáticas por llegar al infinito Gracias a mis profesores de inglés por abrir los ojos de mi vida Gracias a los de biología por poner su corazón Y a los de economía y política por formarme en valores y educarme como ciudadanos A los de educación física por enviarme al ambiente A los orientadores por indicarme al camino Y a los de edad por ilustrarme el futuro Gracias a los de sociales por ubicarme en el mundo Y enseñarnos como se luchó para seguir luchando Gracias a los profesores de ética por enseñarme el amor Y a los de religión por tener el bebé Gracias a los de química por enseñarnos que no somos una fórmula Y a los coordinadores por confiarme en el camino Gracias a los de teatro por sacarnos una sonrisa Gracias a los profesores de 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 los profesores Gracias.